¿Dónde están los resultados? Quizá usted se ha preguntado, ¿dónde están los resultados? Los resultados están en la acción. Si usted no se mueve, si usted no camina, si usted no avanza, si usted no se pone en acción, nunca va a lograr sus metas, nunca va a lograr sus objetivos, nunca va a lograr sus sueños. Por más que usted sueñe, por más que usted se imagine, nunca, incluso si los escribes en un documento, en un papel, aunque vas a tener más oportunidades si los escribes, pero aún así, escribiéndolos, no vas a lograr ningún resultado si no pasas a la acción. Quizá usted haya leído o ha escuchado sobre la historia del hijo pródigo. En esa historia hay algo muy interesante, hay algo que nos llama o nos debería llamar a todos la atención. La atención de pasar a la acción. En esta historia, cuando ese muchacho, cuando ese hijo pródigo se encuentra que no tiene absolutamente nada, él dice, volviendo en sí, dice la escritura, volviendo en sí, dijo, voy a ir a la casa de mi padre, le pediré perdón porque en la casa de papá hay muchas cosas y yo aquí estoy careciendo de absolutamente todo. Dice, y se levantó y fue, o sea, no se quedó solo con sus pensamientos, no se quedó solo imaginando, no se quedó solo, qué bonita la casa de papá, qué bonito tener donde antes estaba yo, la paternidad que dejé y por esa situación, al alejarme de esa paternidad, mire en donde estoy ahora. No, él no se quedó pensando en eso, él dijo, voy a regresar, voy a ir, voy a decirme, equivoqué, reconozco mi equivocación, voy a pedir perdón y se levantó y fue allí, allí es donde ocurren las cosas. Cuando usted y yo nos levantamos y vamos, o sea, pasamos a la acción. Y ¿sabes cómo puedes pasar a la acción? Este domingo 14 de octubre a las 9 de la mañana en el San José Palacio vamos a tener un súper domingo, vamos a tener una súper reunión. Estás invitado, estás invitada, no faltes, va a ser una reunión extraordinaria del Ministerio Kingdom. Ya sabes, pasa a la acción. Te espero.